Con paz y libertad, formemos una gran fraternidad, los peruanos al fin nos vamos a abrazar. Ven al camino para combatir, ven al camino para construir. Armando llegará, el pueblo triunfará. Soy Raúl Aya de la Torre, hoy día estamos cumpliendo con esta paraliturgia, de esta oración que hemos hecho en nombre de nuestro querido jefe y de una pequeña actuación política que va a continuar el día de mañana en el local del partidario. 42 años, 42 años de un hombre que no solamente descifraba el presente, sino presagiaba el futuro. 42 años que hasta el día de hoy su palabra y su historia sigue trascendiendo por los años y los años. En nuestra coyuntura política, en su momento, Aya de la Torre decía, ni Washington ni Moscú, ningún extremo es bueno. Él hablaba de que la política en sí tiene que ser con paz y libertad. 42 años que nos deja un ejemplo, 42 años que nos deja una historia como persona, una vida, una Biblia de vida. Y ahora, más que nunca, tenemos que recordar al compañero Víctor Raúl, porque él luchó por la salud y eso lo tenemos que tener presente. Pero ahora, su pensamiento está más vivo que nunca, porque siempre lo mencionan al compañero por su legado histórico. Estos 42 años tenemos que tenerlo, siempre llevarlo acá en el corazón, porque sus enseñanzas siempre están presentes, como mencioné ahí en la tarjeta. 42 años de tu paso en la inmortalidad, pero tu legado está presente. Es para mí un honor estar aquí junto a la presencia de nuestro compañero jefe Víctor Raúl Aya de la Torre, para decirle que han pasado 42 años de su vida a estar junto al señor, pero tus enseñanzas hasta hoy siguen con nosotros, y quienes estemos siempre en la responsabilidad del partido o representando al partido, cada 2 de agosto debemos venir acá a decir cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro papel, frente a ustedes que nos dieron la oportunidad de representarlos en las diferentes instituciones. Son ya 42 años que él ya no está con nosotros físicamente, pero el legado, que es el pensamiento, el ideario y el instrumento que es el partido, sigue vigente. Motivo por el cual nosotros estamos aquí. Estamos aquí rodeados de gente de experiencia, como también de juventud. Como ya lo han dicho los compañeros, lanzamos desde el distrito de Santiago de Caos, tierra de Manuel Arevalo, un mensaje de unidad a todo el Perú. Sabemos que no estamos en las mejores condiciones como partido político. Nos hemos planteado un reto de volver a incursionar en la política nuestra, porque hoy, con un gobierno que ha empezado con el pie izquierdo, que nos está dejando muchas dudas, hace más necesaria la participación de partidos como el nuestro, un partido que a lo largo de la historia, un partido viejo, como muchos lo dicen, un partido tradicional, pero con arraigo, con historia, con ideario, con muertos que hablan, hoy en día se hace muy necesario. Y que no vamos a morir. Y que en este proceso de reinscripción, que ya tiene algunos problemas, pero que sin embargo el entusiasmo de los militantes es más, que hasta ahora nos preguntan y nos dicen cuándo llegan las fichas para podernos reinscribir, es que nosotros creemos firmemente que nosotros volveremos a estar en contacto con la gente, volveremos a estar en la sintonía de la juventud, y prueba de ello es que tenemos a jóvenes valores, como nuestro compañero Alba de la provincia, representante de Chicama, como nuestro compañero César Bejarano, que es nuevo, pero es técnico, es alguien que no puede decir, que no sabe de gestión pública, como nuestro compañero Luis Núñez, que desde que yo lo conozco en mi barrio, el barrio Los Incas, ese niño veía a Aya de la Torre como un símbolo y un ejemplo, que lo comenzó a cultivar desde su hogar. La Comisión de 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 Comisión, ¡Gracias por ver el video!